¡Hey bonés! Aquí Pepo Gamel en un nuevo vídeo de Minecraft de Jive y hoy de Jive nos ha vuelto a enviar un Gmail, lo que significa que tenemos un título nuevo gratuito. Antes de enseñar el título y todo eso, como es, os diré que si no estáis suscritos, si no llegan los Gmails, antes de nada pues a este tío, yo no tengo mensajes, no sé si os dejará. Y os pedirá ahí una noticia, que le pongáis el Gmail para que os lleguen los correos, entonces aceptáis y os llegarán los correos como le envía a todo el mundo. Y pues eso, nos ha enviado aquí un Gmail, os enseñaré foto en pantalla por si no sabéis cuál es, es el más nuevo, es de Buzz, o sea, B-U-Z-Z. Y entonces venimos al chat, o sea, de esto y ponemos barra, ponemos R, D, no, E, E, M, no sé si para todos, creo que no, no es el mismo código, así que no lo podéis probar. Si no está bien, estaría guay, pero no está para todos, así que una pena. El mío es este, 8A y Z. Y ya está, you got mail, es el título, a ver, sé que no es el mejor inglés, pero bueno, yo os lo enseño aquí en pantalla. Si no se ve bien, de todas maneras os enseñaré una foto y ya está. A ver, es que lo tengo abajo del todo. Ese no sé de dónde lo he sacado. Es este el título, nuevo, así que ya está. Ahora voy a pasar a grabar otro vídeo, pero bueno, ya lo veréis en un futuro. Así que nada, este ha sido el vídeo, título gratis, cositas gratis, no está mal, así que nada. Nos despedimos con Rocky y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.